En Michoacán, en Michoacán, teníamos, estábamos haciendo un programa de radio que se llamaba Profundidad y tenía que ver con cuentos de fantasmas y de aparecidos y esas cosas, y entonces había unas que estábamos grabando y había una escena en el que una chica que se llama Tere, una clásica Michoacán de chapetitos y de trenzaotas, muy bonita la Tere, y con Elías, que tiempo después se convirtió en su esposo, les tocaba esa escena, ¿no? Entonces están los micrófonos y nosotros, yo estoy del otro lado de la producción, a ver, se graba, 5, 4, 3, 2. La escena dice, ella, Tere, le dice a Elías, ay, Elías, me hubieras prevenido, pero ella no decía prevenido, ella decía, ha prevenido, ¿no? Ay, Elías, me hubieras ha prevenido, no, Tere, Teresita, prevenido, y ahí como 5 o 6 veces, y en esas 5 o 6 veces llega la mamá de Teresita, porque ya era muy noche y no terminábamos de grabar, porque estábamos atorados con esa, con la palabra esa, ya teníamos, eran las 10 de la noche, la señora, la mamá de Teresita, también una señora de Trenzotas, de Michoacán, de la tierra de Michoacán, llegó, y va, pásale señora, vengase, 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 si quiere pásese, y siéntese ahí para que vea cómo, cómo se graba, entonces se va en un rincón de la cabina, donde estaba grabando, Tere y Elías, se va, la última toma, si no queda, pues así lo dejamos, va, 5, 4, 3, 2, y dice Teresita, ay, Elías, me hubieras prevenido, dice, y todo, ya salió, y de repente se oye una vocecita débil, quitenue, en la esquina, la mamá de Teresita, dice, no mija, no se dice prevenido, se dice, ah, prevenido, muy bueno.